¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, quise jugar Rocket League Cideswipe en la PC Utilizando BlueStack 5 no pude, me dio muchos errores, en la Google Play no está Descargué la aplicación de Epic y no, bueno, me dio muchos errores, no me dejaba instalar Rocket League Cideswipe en BlueStack 5, así que dije, bueno, voy a buscar otro emulador Y, bueno, buscando en Google, la verdad, ¿no? Es donde buscamos casi todos Resulta que Rocket League Cideswipe sí está en LD Player, este emulador, que creo que es bastante nuevo Y la cuestión es que hay que configurar las teclas, ¿no? Hay que configurar los botones para poder jugar No viene configurado, pero sí está en la Google Play, en el emulador LD Player Bueno, yo ya lo instalé, acá ustedes lo único que tienen que hacer es, acá donde dice buscar juegos Ahí van a buscar, se va a abrir la Google Play en LD Player Y ahí van a buscar Rocket League Cideswipe Entonces Yo ya lo instalé Porque vieron que pesa, bueno ¿Dónde era que decía? Acá está Pesa casi un giga, o sea, entonces yo ya lo instalé Ustedes lo instalan como cualquier aplicación, normal Y luego, lo que hice fue configurar las teclas Así que voy a abrir el juego Les voy a mostrar cómo lo configure yo Cómo lo pueden configurar, cómo se hace en LD Player Les dejo el link en la descripción De el LD Player Si quieren acceder ahí, desde ahí, desde la descripción O si no, ponen en Google LD Player Bueno, muy bien, ahora vamos a configurar los controles para jugar Rocket League Cideswipe En la PC Con el teclado, voy a poner jugar sin conexión Y les voy a mostrar rápidamente lo sencillo que es En esto, acá en el marco derecho del emulador Acá, hay un tecladito por aquí arriba Arriba a la derecha, no sé si ven el puntero del mouse Ahí está el editor avanzado de los controles Entonces, empezamos a hacer el tutorial De Rocket League Y, por eso le doy siguiente Dice, en este tutorial aprenderás los controles básicos de tu vehículo Siguiente, entonces Puedes crear un joystick tocando cualquier parte de la mitad izquierda de la pantalla Mitad izquierda de la pantalla Entonces, le damos siguiente Y, claro, no tenemos configurados los controles Entonces, vamos a ir acá A donde les dije En el editor Arriba a la derecha No sé si ven el puntero del mouse Pero cualquier cosa me dicen Ahí Y vamos a utilizar este Este que está aquí El segundo Este de aquí Lo arrastramos hacia la parte izquierda de la pantalla Lo dejamos ahí Y yo lo voy a configurar de esta forma La tecla hacia arriba Hacia la derecha Hacia abajo Y hacia la izquierda Esas flechitas son las que están de al lado del teclado numérico O sea, ustedes pueden configurarlo también con W, A, S, D Eso como quieran ustedes Yo lo configuro así Y me parece más cómodo Luego, le damos guardar aquí Entonces, ya El coche lo podemos mover En las direcciones Hacia arriba también ¿Vieron? Y O sea, hacia abajo también lo vamos a poder mover Cuando configuremos los demás Ahí no le dio Terminamos esta parte del tutorial Y ahora Para acelerar y propulsar el coche Vamos a tocar este botón Pero lo tenemos que configurar Y es muy sencillo Ya les muestro Abrimos de nuevo el editor De controles Y ¿Vieron esta A? Que está aquí Bueno Esto es Esto lo arrastramos aquí Donde está el botón Y Ponemos La tecla que nos quede más cómoda Yo voy a poner La X Eso Lo ven ustedes Que tecla le queda más cómoda Para Configurar Que el coche La propulsión Del coche Y la aceleración Le damos guardar Y ahí ya tenemos Para que El coche sea propulsado Genial Intenta pasar acelerando Por cada uno de los objetivos Y ahí Terminamos Esta parte Del tutorial Listo Dice El coche mirará En la dirección A la que apuntes El joystick Bien Por ejemplo Apunta el joystick Hacia arriba Para que el coche Se oriente Y mire En la misma dirección Para hacer que el coche vuele Apunta el joystick Hacia arriba Y acelera Así que Lo que vamos a hacer Es eso Apuntar el coche Hacia arriba Ahí Espere Acá El coche Hacia arriba Y nos propulsamos Con la tecla Que hayan puesto Para ese fin Esperamos que se cargue Aquí en el suelo Hacia arriba Y Propulsamos Hacia arriba Y ahí vamos Hasta completar Esta parte del tutorial Simplemente Lo que estoy haciendo Es configurar Los controles Por eso estoy haciendo El tutorial Pasamos por todos Los aros Otra vez Listo Bien hecho Recuerda que el combustible Para acelerar Se rellenará Automáticamente Cuando estás en el suelo Eso es lo que decía Ahí Pulsa el botón De saltar Ahora Configuramos el botón De saltar Que es este Abrimos de nuevo El editor De controles Otra vez Agarramos Esta A Esto que es Lo que sería En el stack Tocar el punto Bueno Llevamos hasta ahí Y ahí yo voy a poner La espaciadora Para saltar Y le doy a guardar Entonces Ahora Con la espaciadora Salto Y ahora nos dice Para hacer el salto doble Espaciadora Otra vez Salto Listo Efectúa un salto doble Mientras apuntas El joystick En una dirección Para dar una voltereta En el coche Le doy siguiente Y simplemente Tengo que Acelerar un poquito Salto Y salto Bien hecho Esquivar es una forma Estupenda De moverse rápidamente Y golpear el balón O sea Ya termine esto Con esto Terminamos de aprender Los movimientos básicos Del vehículo Siguiente Ya tenemos configurados Los controles Y sería Arrancar a jugar Loggearte Loggearte Con tu cuenta de Epic O lo que sea Y nada Ya tenemos acá El modo libre Así que Bueno Vamos practicando Colazo Bueno Dejo el video por acá Espero que les haya servido Cualquier cosa en los comentarios Me dicen Y bueno Será hasta la próxima Chau chau Chau